La otra. ¿Por ahí, Vano? ¿Quién es Ebro? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Vano? ¿Qué se quiere rascar el ojo? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Vano? ¿Qué te ha rascado? ¿Qué me dices, Vano? Vano, Vano! Vamos. Y yo vamos a seguir nuestro camino.